Hola que tal gente de Youtube como están espero que estén peor que yo hoy les traigo un video explicando los niveles de poder de todos en el colegio patrocinado por Marcelo como los Pipes, los Romos, Dioses, Otakus, los Pepos, etc. Pensé incluir el DLC de paga añadido la semana pasada pero no lo considere necesario. Bueno sin más que decir comencemos. Primero empezaremos por Pipes, un Dios Otaku Supremo Soberano Familia de Tit con un nivel de IQ de menos 100 pero su habilidad para freír patatas es impresionante. Tiene el poder de ser más frío que Rusia y al ser calvo gana 20% más de velocidad y ataque tipo Grefg. Tiene el poder de serle fiel a sus oaifus por su nivel de otaku de más 100.000 pero no tiene habilidad a la hora de jugar al conflicto conocido popularmente como Kupead, en la tier list puede ser clasificado como calvo. Susana. Susana es Susana ya que en el Susana Verso hay varias clasificaciones de Susanas como. Susana Perú Susana Otaku Susana Soberana Susana Pefegamer entre otras. El Susana Verso no es tan extenso como otros universos como el Butuski Verso. En la tier list Susana es Susana. Elena la prima perdida del Brian ha desarrollado sus habilidades con la navaja mariposa y ha aprendido a hablar el lenguaje de la calle y puede comunicarse con animales tipo vuelo y roedor como por ejemplo. Dancas y palomas. También tiene la habilidad especial de parar los buses con la mente si los mismos la intentan dejar botada. Su intelecto es de 50, es efectiva contra los tipo planta ya que su navaja es tipo hierro. Además puede realizar saltos del tiempo ya que al navajear a Hit unos de los enemigos de Goku logró adquirir su habilidad amenazándolo con destruir su meñique. Elena perdió a su hermano a la edad de 6 años por lo que ha jurado vengarse de los chinos ya que le pegaron el coronavirus. En la tier list se puede clasificar como tipo chata. El otaku de clasificación gore por sus niveles extremos de otaku. Su ídolo es Heakimari de el anime Dororo ya que es descendiente directo de él. Mapachi Mingo también conocido como Guevara hizo una gira por todo España recibió la bendición de Willy Rex porque que está protegido hasta los 60 años. Willy también le concedió la habilidad de respawnear una vez que muera pero solo lo puede hacer mientras Marcelo siga vivo. Mapachi Mingo le reza al dios Yato todas las noches. Mapachi Mingo es clasificado en la tier list como otaku supremo. Pepe el de los tacos, es un peruano facha de alto nivel que tras horas de esfuerzo domino el poder de hacer un perfect ron de copjet sin daño aunque tiene un intelecto de menos 100 millones de hitos. Sufre de síndrome de francés por lo cual es imposible decir su nombre en voz alta sin que suene la icónica música de Francia. Tiene un lazo familiar con Polnareth y su stand es conocido como Platinum Shariot porque Polnareth le heredó el stand solo que DJ evolucionó a la hora de realizar el intercambio Pokémon y como para que un intercambio funcione tuvo que dar a cambio una medalla de plata y terminó recibiendo ese nombre. Puede ser clasificado en la tier list como peruano. Paloma o Derek. Derek conocido como Paloma es un adolescente con complejo de palito de pescado, pero aunque parezca muy débil es más fuerte que Sergio peinado e Hiper juntos. Él es tipo volador y es capaz de mover roca solo y se le puede adjuntar MT de fuerza. Tiene un peinado de hongo lo cual le permite predecir los movimientos enemigos con facilidad de invocar a su stand Leticia en cualquier momento. Ganó el oro en la competencia de poder de Marcelo conocida como Marcelo Sagachate y Conocelo Cop. En esa competencia venció a Saitama con un equipo de Magic Apps. En la tier list Paloma puede ser clasificado como semi-dios. Carlos Cepro. Carlos es el dios supremo del multiverso todopoderoso. Es un alto programador de videojuegos con beca en Harvard que ganó premios Oscar Rar por los gráficos avanzados de sus juegos en 20K. También estudió animación 3D. Prueba de ello es el video subido a su famosísimo canal con clasificación para niños de Kirby con la canción Your Contract Has Expired de A Hat in Time. Él tiene el poder de ver con los ojos tapados y de no ser afectado por la toxicidad de Johanna, el peruano menos facha del mundo ultratóxico conocido por sus insultos a la hora de conversar con otros seres humanos y animales. Carlos además de dios tiene un IQ de 700.000 y es un buen gobernante. Dado a que una rata llamada Abraham usó Noclip para cambiar los resultados de las elecciones él no logró ganar pero si todos ponemos de nuestra parte podemos realizar un golpe de estado contra Abraham para que el dios Carlos consiga su muy merecido puesto. Su stand se llama Killer Bean. Carlos en la tier list está en el puesto más alto. Like para que Carlos recupere su puesto de gobernante. Es Obrad. Es Obrad es el protagonista del anime con su propio nombre, tiene un hermano llamado Kik Butowski. Brad tiene un poder de 127.000 aunque al estar con Kik su poder baja y el de Kik sube. En el Butowski verso él es el más poderoso. En segundo lugar está Rob Calahan, luego Kik, el papá de Kik y después Louis y Vendetta. El eso sí que no me lo esperaba tuvo una relación abierta con Kik y eso hizo que Hunter se enamorara de Es Obrad poco a poco. En la tier list de Sobrad no entra porque arrasaría con todos. Pepo es el último usuario de Jjamón que queda en el universo y aunque los stands sean su mayor debilidad debido a no poder verlos, aún puede cocinar huevos usando Jjamón. También es capaz de invocar a la Toda Poderosa Obamide, pero para hacerlo tiene que dormir 3 meses en clases. Cabe mencionar que Pepo tiene el récord mundial del speedrun de Minecraft. Tras consumir un zumito gamer eleva su velocidad y magia en un 55,5%. Pepo en la tier list puede ser clasificado como Snorlax Dormilón Crónico en fase terminal. Cevitas. El dios todopoderoso Cevitas es uno de los dioses más poderosos del Marcelo Verso, está ligado indirectamente con Vector de la Pasión de Cristo pero no hay muchas pruebas de ello. Cevitas casi fue expulsado ya que le pegó a Shaggy, pero Shaggy lo perdonó ya que le debía un favor porque Cevitas le compartió su poder de autocuración. De pequeño Cevitas, casi muere a causa de una operación sin embargo logró sobrevivir, pero a causa de esta operación, Cevitas no pudo volver a llorar con lágrimas. Davideos. Davideos es el novio de Shred, mantiene esa relación desde que tiene 10 años. Es intolerante a los que juegan Fortnite y le gusta el Minecraft, pero por descargarlo y se le metió un virus en la PC, y no puede utilizar mods. Tiene una obsesión con las patas y los furros además pone la leche antes del cereal. Davideos en la Tierlist puede ser clasificado como un patas. Carlos Perú. Carlos Perú es el peruano facha de más alto nivel de peruanismo, él tiene la habilidad especial de la no maduración de voz, Carlos Perú hizo tratos ilegales con la mafia peruana para en secreto traficar perros con SIDA a través de 7 diferentes países pero lo encontró Dankas luego de que le fuera infiel con Noa Luigi, Carlos Perú tiene el récord inés de ser el peruano más fachero del universo. Carlos en la Tierlist puede ser clasificado como peruano. Dankas. Dankas es un ratón de nivel 55 tipo siniestro, su youtuber favorito es Folagor y le es imposible perderse un Noa Loque de cola. Tuvo una relación de poco tiempo con Carlos Perú, Dankas es un profesional hablando inglés y es un máster en los concursos de deletreo tanto así que le es imposible perder uno. Dankas en la Tierlist puede ser clasificado como Rata Trihardt 4K. Sneaker Joviri. Sneaker Joviri es un Pokémon tipo agua de nivel 55, su mejor habilidad es conocida como Soy el más fachero aquí, y me encanta desfilar en pija, consiste en que todas las morras caigan en un hechizo tipo hada que hacer que suentan cierta atracción por este Pokémon tipo agua. Sneaker Joviri puede ser clasificado en la Tierlist como Otaku Pacha. Muchas gracias por ver el vídeo, este vídeo ha sido editado por Johan Setanin ya y los clips de las Tier por Pepo, si os ha gustado no olvides dejar un buen ardo like si lo haces tendrás la bendición de Willi sin restricciones. Si este vídeo llega a 550 likes haré la segunda parte. Bueno hasta la próxima.